La realidad de nuestro estado es que nos piden trabajo para todo tipo de población, para profesionistas, para no profesionistas, para mujeres, para hombres, para... En fin, la sociedad necesita trabajo y ahorita no estamos como que dirigiendonos nada más a solamente una sola profesión, una sola carrera. Pero es alta la demanda. Así es. En otras ferias, ¿han tenido ustedes el registro de cuántas personas obtuvieron un empleo a través de la feria? Aproximadamente tenemos un 40% de colocación en las ferias que hemos tenido a lo largo del año. Esto es debido a una falta que tenemos en capacitación. A estas personas que no se quedan colocadas en esas empresas, estamos dándoles cursos y estamos preparándolas para que cumplan con los perfiles que necesitan las empresas para poder terminar con esa contratación. Entonces, digamos, 4 de 10 son contratadas, el resto es por falta de capacitación. Así es. Mira, hasta ahorita hemos tenido un avance, tenemos hasta ahorita el 14% que hemos aumentado en algunas empresas con salarios. Definitivamente estamos en la lucha, es una realidad, los salarios en el estado son bajos. Precisamente el gobernador ha estado haciendo giras por diferentes lugares del mundo. El día de hoy está en Estados Unidos, en Detroit, precisamente viendo un tema para traer una empresa donde esta empresa nos va a ofrecer mejores salarios. Tiene el mismo problema de salarios Zacatecas, Chihuahua. Entonces, la verdad es que estamos en esa misma situación, no solamente es Durango. ¿Cuánto está ganando aproximadamente un duranguense, un salario bajo? Si hablamos de una persona que es un operativo, hablamos que está ganando aproximadamente de mil a mil doscientos pesos por semana. Un salario muy bajo para sustentar una familia. Así es.